Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Así que hoy vamos a hablar sobre Asharia College of Narsingh y Asharia Institute of Health Sciences Again, vamos a hablar about this marriage It is the escapism and information for all the documents Como cujo en conocimiento In this marriage has takie nice family Hola, friends, welcome toThese Please own this Midlife I hope you are very nice toad Now today is very special forff A little понятно Subscribe the channel and press E-B deixe So if you want on my show ya Make sure you subscribe for the next video Withoutゆet preguntar que es muy importante para hacer este video no estaba en la música porque ya sabía que cuando estaba en la lockdown entonces yo me he hecho un bloqueo en la gente porque entonces estaba en la lockdown y no estaba en la escuela entonces ahora vamos a ver , , , y y y muchas personas comentaron que si, ¿qué es el curso? Entonces, hay muchas cosas. BST NERSONG, MSC NERSONG, BPT, BMLT, BMIT, y PUC, 112LP, así que es tan solo. Así que si quieres aprender más, Si quieres ir a Google search por Asaria Coles de Narsing y puedes ver todo sobre tiz-r, etc. Podemos ver que... ...que me estoy hablando sobre Asaria Coles... ...muey ni, no soy, no soy... ... de Asaria, de la primera vez de la estudiaria de Narsinghía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!